Hola a todos bienvenidos a este vídeo de creación de interfaces de usuarios con Jetpack Compose antes de explicar qué es Jetpack Compose me gustaría presentarme lo primero y mi nombre es Miguel Ángel Moreno Álvarez y soy desarrollador de aplicaciones Android en concreto del sistema operativo Android desde hace alrededor de 10 años vale tengo unos 10 años de experiencia en este en este sector he pasado por todo tipo de empresas desde pymes startups hasta empresas y bueno pues más grandes ahora mismo soy estoy trabajando como desarrollar software en telefónica en un proyecto muy interesante se llama Movistar Home de hecho bueno pues podéis si tenéis algo de curiosidad pues podéis visitar mi linkedin vale aquí os adjunto en esta diapositiva mi dirección bueno entrando un poquito en materia sobre el curso vale quería explicar un poco los requisitos que estaría bien que tuviésemos antes de empezar a empezar a cursarlo vale lo primero es un conocimiento básico del desarrollo de Android vale estaría muy bien que antes de empezar este curso pues todos hubiésemos hecho alguna aplicación funcional en este sistema operativo conozcamos un poco el ecosistema vale el siguiente requisito que sería un conocimiento sobre el lenguaje calling este no es un requisito para mí imprescindible porque ya veréis que todo lo que vamos a tratar sobre sobre jetpack compose es bastante legible vale jetpack compose una de las ventajas que tiene es que es muy legible todo lo que es la escritura de una interfaz de usuario luego no es un requisito 100% imprescindible para cursar el curso de hecho si empezáis a cursarlo sin saber calling puede ser pues bueno un buen buen momento para para aprender el lenguaje vale pasamos a ver el índice de del temario de del curso empezaremos con una introducción a jetpack compose que es esta tecnología vale que soluciona bueno cuáles son las características en qué mejora vale lo que hay actualmente en Android y lo que es Android tradicional veremos después componentes básicos de jetpack compose los equivalentes a test view por ejemplo que en el caso de jetpack compose es text componentes básicos como button y modifiers vale pasaremos después a ver los tipos de layout todos los que hayamos programado con Android anteriormente nos sonarán layouts del tipo lineal layout relativ layout vale veremos las equivalencias que hay en jetpack compose y veremos otros tipos de layout que ofrece esta tecnología muy interesante vale ya luego pasaremos a ver algunos conceptos algo más complejos como es el concepto de state pues cómo se maneja el state el patrón state hosting vale me reservo ahí una explicación más detallada para para la lección en la que tratemos este tema y por último acabaremos con implementaciones de listas y un poco pues cómo implementar temas en jetpack compose que la verdad es que la herramienta nos nos facilita bastante la vida si todos sabemos un poquito de Android pues recordaremos que crear un tema en Android tradicional es bastante complejo vale y nada los objetivos que tenemos con este curso es que pasemos a pensar de una forma declarativa en vez de una forma imperativa como llevamos pensando hasta ahora en el desarrollo de interfaces en Android que nos familiaricemos con los componentes de jetpack compose y con estos pues componentes equivalentes a Android tradicional y con los nuevos que ofrece esta tecnología que seamos capaces de implementar interfaces sin usar xml vale una de las cosas más importantes que vamos a ver con jetpack compose es que eliminamos todos los ficheros de interfaz de xml vale es un alivio y bueno uno de los objetivos es que cualquier interfaz que seamos capaces de hacer en xml podamos hacerlas también a través de jetpack compose vale y otro de los objetivos también va a ser pues aprender los conceptos como he dicho antes de state hoisting y tocar un poquito de light data vale no es el objetivo de no es uno de los objetivos principales del curso pero sí que me gustaría que aprendiésemos un poquito pues el concepto de light data y de cómo se engancha light data con jetpack compose vale ya por último pues como como decíamos anteriormente jetpack compose nos ofrece mucha facilidad a la hora de customizar temas de la aplicación así que uno de los objetivos es dominar esa esa forma esa nueva forma de customizar temas vale que ofrece la herramienta que es muy muy interesante hasta aquí este vídeo sobre jetpack compose espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre jetpack compose a clic en este botón y sigue aprendiendo en open webinars